Cuando me beses, autor Luis Vidal Jarrillo Me encuentro en un mar de emociones, en todo veo corazones De corazón sientes expresado por tu belleza Viste mi cuerpo tiembla, mi corazón se acelera Lo veo salir corriendo, buscando al tuyo sonriendo En estos momentos, la timidez aparece Y aunque tú provoques estos sentimientos mil veces Estar contigo me apera, la inseguridad llega Pero te miro y te miro, me encantas que arrancas suspiros No me quiero imaginar, cuando me beses En estos momentos, la timidez aparece Cuando me beses, cuando me beses Y aunque tú provoques estos sentimientos mil veces Estar contigo me apera, la inseguridad llega Pero te miro y te miro, me encantas que arrancas suspiros No me quiero imaginar, cuando me beses No me quieres No me quiero imaginar, cuando me beses No me quiero imaginar, el amor